yo voy a decir pa' despedirnos porque creo que no nos va a ir a tirar tiempo ahhh ahhhh ahhhh no arroz ahhhh ahhh ahhhh ahhhh ahhh 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 aaaaaa que llegue un callejón ahhh 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 desde la salida del pueblo por alla Vamos a cantarle ahora un paso doble que realmente es una revisión de un paso doble antiguo, porque hoy en día ya las urbaciones cada vez, el Carnaval está traspasando Procebe y cada vez llega más lejos y cuando van a cantar afuera y hacen contratos, no cantan los de ese año, porque es una porquería y tienen que cantar cosas de antología, algunas agrupaciones y en esas cosas de otros años, pues ya puede ser que la población esté sensibilizada con una serie de temas, que a lo mejor si tú cantas un paso doble y haces una serie de cosas, ya hoy están mal vistas, ya hoy la gente ya eso le chirría a una mijita, entonces yo creo que ese tipo de agrupaciones, si cogen la letra de antología y le hacen una serie de cambios, los otros ajustes gramaticales, una coma, una ella, en vez de ella pues ella y yo creo que queda super bien y podemos ir presumiendo por ahí de ciudad inclusiva y de ciudad totalmente de izquierda y comprometida con todas las causas por ahí. Nosotros hemos cogido un paso doble de Antonio Martín, muy conocido. Un paso doble de Antonio Martín que ganó el primer premio en 1970. Del 70 ahora puede ser que algunas cositas no estén, no sean correctas, ¿vale? Entonces le vamos a hacer un par de arreglitos, creo yo. O tres. En los Tarantos. Paso doble de los Tarantos. Primer premio. Y la copla. La copla. La copla. Esa que vamos a cantar ahora, pero que vamos a hacer otra. Vamos. Vamos allá. Dos coma y una tirde. Vámonos. 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 Se encontraba cierto día un inglés con un gitano. No, 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 no. No, porque estamos empezando ya a discriminar. Ellos estábamos poniendo etiquetas. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. No, no, no. Llega toda la razón. No, no, no. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Se encontraba cierto día un hombre con otro hombre. No, perdonadme que yo interrumpo- Lo que es, sí. ¿Por qué tienen que discutir dos hombres? No, no, es que sí. Eso es verdad. No habrá gente. No tienen que discutir dos hombres. Si no lo tienen que discutir. ¡Y ya lo metemos del género! No, no, no. Es un hombre, que es un hombre. Es un hombre. Es un antiguo. Ya. Eso es antiguo ya. Vamos a meternos ahí. ¿Todo mediano? Se encontraba cierto día, un ser humano por otro ser humano, y entre ellos discutía sobre países desarrollados. No, 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 eso no me ha gustado a mí. ¿Por qué? Porque países desarrollados, eso es un invento del capitalismo para seguir oprimiendo a los pobres. Eso es de fascista. ¡Fascista capitalista! ¡Fascista capitalista! Y entre ellos discutía sobre países con un producto interior bruto muy elevado. El inglés, no, el adquirido, perdón, perdón. El ser humano más coloradito con diplomacia le habló de sus libertades. Y el gitano, es el lector izquierdo, y el ser humanoском. ¡No más flamenquito con vacía, replicó con sus verdades! Si aprobáis legalmente entre varones el matrimonio Es porque seguramente no habéis leído nunca el Tenorio Vamos a ver, vamos a ver O sea, el Tenorio, el libro más machista de toda la literatura castellana El típico guapito que va por ahí Las mujeres tienen que rendirse como un objeto Juanito Macampe de la época Y tiene que haber una boda Por cojones que casarse siempre No puede ser otro Tiene que ser algo más moderno Por favor, algo más wow Si aprobáis legalmente entre ser humano, ser humano, animal, animal, planta, planta, ser humano, ser humano Álvaro Ojeda, Álvaro Ojeda, hombre, tú y se desahe El matrimonio pareja de hecho por amor o lo que se encarte Es porque leí sabor al germán ese Vaya a posar entre Nuestra España es diferente Bien que lo dice el eslogan Eh, 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 eh Perdón, perdón Perdón, no está mal Pero, ¿España? ¿La palabra España? ¿Puede molestado? ¿Puede molestado? ¿Puede molestado? ¿Puede molestado? Ahí, ¿Puede molestado? Ahí, ¿Puede molestado? Ahí, 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 ahí ¡Uh, uh! ¿Ese coreado? Es que de ahí a tirarle un plátano no hay nada ¡Uh, uh! Eso puede ser racista, ahí Eso te puede tener que llamar Por favor ¡Puede molestado! ¡Puede molestado! ¡Puede molestado! ¡Puede molestado! Nuestro estado democrático de constitución inamovible con 16 comunidades autónomas y una que está... ¡Qué diferencia diferente! ¡Aquí lo dice el eslogan! Nuestra patria ha sido siempre muy diferente de todas ¡Porque aquí el varón se casa con la hembra! ¡Perdón! 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 ¡Perdonad! 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 ¡Perdón! ¡Aquí aquí el ser humano se casa con el ser humano animal Alvaro Ojeda, planta, objeto, que quiera y no cambiará por mucha agua que llueva! así de tiquismiqui ya no podemos meternos con los fenómenos una generación que nada extraña donde se confundió un delceso si eso es progreso yo soy del estado democrático de constitución inamovible con 16 comunidades autónomas y una que está que a mí me espera mi lola sola en su arcoba como dios maldita no voy a que fina antonio mi lola posesito mi lola sola en su arcoba para que no se socialice no vaya a ser que a mí me espera el ser humano que se siente mujer llamada dolores pero que le dicen lola solas y así lo decide libremente porque somos una pareja sana fuera de los marcos cognitivos del heteropatriarcado su arcoba como el diván maluá no 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 y